Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Bodas. Trabajo en Tribal Goldwide como social and new media manager. Y la clase que vengo a dar es la función y el desarrollo de community management. Que principalmente consiste en ver cuál es el proceso y cuál es el desarrollo de toda la estrategia social media, qué personas intervienen, qué herramientas necesitamos y un poco los procesos que desarrollamos con el cliente. Este año como novedad tenemos la suerte de poder contar con dos talleres. Un taller más enfocado desde el punto de vista de una herramienta de listening, de escucha, para saber qué se dice nosotros o de nosotros en internet. Y por otro lado tenemos una herramienta de análisis de medios sociales para saber y entender cómo se comportan los usuarios tanto en nuestras páginas, en nuestros medios sociales como los de la competencia. Espero que os guste.